Muy bien. Hola, buenas noches. Muy bien, Gabriel. Estamos en conferencias con Miguel. ¿Quién empieza la primera pregunta? A ver, aquí adelante. Por acá Miguel, ¿cómo estás? Buenas. Buenas noches, felicidades por este título. ¿Cómo analizas este partido y sobre todo esta rivalidad que en cancha me parece que otra vez se manifestó muy parejo el juego? Ustedes incluso en tu análisis, ¿crees que se tuvo que llegar hasta penales? Pues no, no han ganado buenas noches todos. No, creo que no, pero intentamos y ellos, mi abuelo saben, un gran día. Tampo varias cosas muy buenas. Pero lo importante es que el equipo hace un buen fútbol. Estamos enfrentando un gran, gran equipo. Hicimos un muy buen fútbol. Los muchachos se enfrentaban todo el tiempo. Y un poquito después, como le gusta a la América, ¿no? Sufrir las cosas, pero bien, ganándolas. Televisa. En la apertura de 2019. Lo dije varias veces, la pretemporada era muy, muy buena. Bueno, jugar con Boca, con Rive y con Puma será extraordinario cuando lo planeamos. Pero bueno, cuando se llevan ocho jugadores de selección, es difícil enfrentar esos partidos. Vas a hacer una pretemporada con 12, 13, 13 chavillos de la sub-20. Que muchas veces todavía no están. Y por falta de gente, bueno, los trepas al camión del trajín de la pretemporada. Hicieron bien las cosas. Sabía que cuando el equipo se reuniera completo, iba a ser esto. Lo que hoy hizo, jugar bien al fútbol. Reitero, contra uno de los mejores rivales que hay en la liga. Y lo hicieron bien. Entonces, estamos contentos, estamos completos. Y estamos, claro, que estamos listos para arrancar el torneo. Seguramente, seguramente, lo dijimos el otro día en la conferencia con Ricardo. Estos dos equipos han hecho bien las cosas. Y para la gente ahí de Telemundo que no, a lo mejor no entendió, o no más bien no expresé bien las cosas y ellos lo malinterpretaron. Son equipos que invierten. Para ganar no necesitas gastar. Si vas a gastar, invierte bien. Hay muchos equipos que han invertido. Y han invertido mucho dinero. Pero Tigres y América lo han hecho bien. Y hemos dado los resultados que quiere la directiva. Entonces, no se trata de ganar por billetazos. Porque hay cuatro equipos con muchos planteles. No nada más Tigres y América. Hay otros tres más que gastan bien igual. Pero bueno, estos dos equipos están dando los resultados que la directiva quiere. Y seguramente será así. Y seguramente estará Cruz Azul ahí peleando. Y seguramente estará Monterrey ahí peleando. Y Toluca. Y no puedes escatar a ninguno. Digo estos nombres, pero los 19 equipos. Van a ser difíciles. Van a ser jornadas pesadas. Pero nosotros tenemos que seguir a ganar todos los partidos. Porque es la exigencia de este club. Pues, mira, la verdad es que cuando hablas con ellos y dicen sí. Nos damos dos, tres días de vacaciones. Cinco como máximo. Y queremos estar ahí. Y todos vienen. Y cumplen. Perdón, no más los de mi equipo. Porque también enfrente estaban los que habían jugado en torneos también oficiales del equipo de Tigres. Entonces sabían de la magnitud del partido. Y todos nos presentamos aquí a hacer un buen espectáculo para la gente. Creo que sin duda alguna se dio. Faltaron los goles, pero se dio un buen partido. Como lo he dicho, Gio va a estar como para la fecha dos o tres. Vamos bien. Vamos a hacer un buen trabajo con él. Lo tenemos que hacer que regrese al ritmo de cancha. Nico Benedetti es el que más adelantado está ahí. A lo mejor probablemente la fecha uno pueda haber algunos minutos. O ya en la fecha dos, Berro ya ha incrustado en el equipo. Miguel Conalidad. Perfecto. En el grupo tengo muchos líderes. Porque Bruno también es un líder. Porque Paul es un líder. Porque Guido, que hoy no estuvo en la cancha, es un líder. Porque cada uno en la posición busca ser líder. Obviamente el marchesino hoy se manifiesta como lo que es. En el cuadro de México. Y lo hace bien. Lo hace bien. Y reitero. Había un buen par de equipos en la cancha. Y se dio esto un buen partido. Y hablé un poquito por lo del dinero. Porque me parece que la gente del Telemundo maldita todas las palabras que yo dije. Y por eso aclaro. Se hacen inversiones, pero se hacen bien. Y no somos los únicos dos que hacemos inversiones. Que nos quedan con goles. Y en el caso de Jeremy Mález también. Que recibe otra oportunidad. O de responde con su palabra. Bien. Habíamos hablado con Castillo y con Roger. Que obviamente porque habían llegado de madrugada. Y habían sido los últimos en llegar sobre la hora. Pues obviamente no habíamos podido trabajar bien con ellos. Pero sabía que venían con ritmo. Y bueno, cuando volteas a la banca. Y tienes ese par de jugadores. Bueno, los tres que entraron en cambio. A modificar tus planteamientos. Pues obviamente te sientes tranquilo. Te sientes contento de poder hacerlo de alguna forma. Y Nico entró con todo. Con muchas ganas. Con mucha determinación. Y ni hablar de lo que hizo a Roger. Estuvo a punto de hacer una jugada de antelogía. Y desafortunadamente ahí se trabó al batear. Pero bien. Bien todo el plantel. No puedo hablar de uno en especial. Porque Henry hace un gran trabajo. Desafortunadamente un gran cabezazo. Se lo saca muy bien la buena. Y creo que estamos bien. Última pregunta. Roberto, mire. Es una obligación porque así está estipulado en la historia de este club. Siempre dice que hay que competir. La obligación es competir. Salir a la cancha. Trabajar. Dar tu mayor esfuerzo. Y después la consecuencia es hacerlo bien para poder ganar. Pero este club. De repente esa palabra la tiene ya tatuada. Obligación, obligación. Hay que ganar, hay que ganar. Y bueno. Pues hoy nos enfrentamos a equipos tan importantes como los Tigres. Y bueno. Si queremos superar algo en la calda de penales. Muchas gracias.